Repite las palabras. Juego de memoria secuencial auditiva. El juego consiste en repetir las palabras que oyes. Empezamos. Escucha con atención. Pez. Repite. Pan. Escucha con atención. Fresa. Coche. Repite. Fresa. Coche. Escucha con atención. Gato. Melón. Repite. Gato. Melón. Escucha con atención. Pera. Moto. Repite. Pera. Moto. Escucha con atención. Mesa. Vaso. Repite. Mesa. Vaso. Escucha con atención. Flor. Pelota. Chocolate. Repite. Flor. Pelota. Chocolate. Escucha con atención. Helado. Oso. Tomate. Repite. Helado. Oso. Tomate. Escucha con atención. Niña. Flan. Manzana. Repite. Repite. Si te gustó este vídeo, dale click a me gusta. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos.